Oye, si tiene más de 14 años, hasta 16 años, y quieres participar en mi primer scooter, solo debes de enviar la palabra scooter al 787-420-9020, que pronto comienza. ¿Qué estás esperando? Enviar la palabra scooter ahora mismo al 787-420-9020. Y ahí yo estoy listo para seguir ganando, y tengo presencial aquí con nosotros a Margarita. Margarita, bienvenida. Gracias. Yo tengo hasta 200 dólares para usted, que podría ganar. Gracias a nuestra buena gente de MMM, que te dice, cumple 65 años, eso hay que celebrarlo. Y es momento de orientarte sobre tus opciones para Medicare, para que no pierdas beneficios. Infórmate hoy con los expertos en Medicare Advantage. MMM, este es el plan que te cuida cuando más lo necesitas, con beneficios como MMM a tu mesa. Receta tu puerta, y mucho más para hacerte la vida más fácil. MMM, el que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama ya al 1-833-647-9514. 1-833-647-9514. Es fácil y seguro. Ahorita te sobre cuál es la mejor cubierta para ti con MMM. Margarita, vamos rápido. Yo quiero que en su casa todo el mundo juegue conmigo. Mira, Margarita, en cada línea hay solamente una ficha roja. Por cada ficha roja que usted encuentre en cada línea, yo le doy 20 dólares. ¿Preparada, Margarita? Sí. Margarita, ¿usted es soltera, casada? Casada. ¿Casada? ¿Cuántos años de matrimonio? Eh, un montón. ¿Un montón? Ay, ¿cómo se llama su esposo? Edwin. Edwin, ¿está aquí Edwin con usted? ¿Está por ahí? Está participando. Ah, perfecto, muy bien. Margarita. Vamos a jugar, Margarita. Vamos. Por los primeros 20 dólares. ¿Dónde está la roja? ¿En su lado, mi lado o el centro? En mi lado. Su lado. No. Estaba acá. Seguimos, Margarita. Jueguen con nosotros en su casa. ¿En dónde está la roja? ¿En su lado, mi lado o el centro? En el centro. Sí, tiene 20, tiene 20. Vámonos. Margarita, ¿en su lado, mi lado o el centro? ¿Dónde está la roja? En mi lado. ¿En su lado? No. Estaba en el lado mío. Tranquila, Margarita. ¿En su lado, mi lado o el centro? En mi lado. ¿En su lado? No. No, Margarita. No, Margarita. Margarita, ¿en su lado, mi lado o el centro, mi amor? En su lado. Mi lado. No. Ay, Margarita, 20 pesos no da ni para gasolina. Estamos malos. ¿Cuántos hijos tiene usted, Margarita? Tres. Tres hijos. Muy bien. ¿Ya son mayores? Sí, mayores. Es que usted se ve bien joven. Por eso le pregunto, usted se ve muy joven. Margarita, ¿en dónde está la roja? ¿En su lado, mi lado o el centro? ¿En tu lado? ¿En mi lado? No. Ay, Margarita. Margarita, que cambie la suerte. Vamos arriba. ¿En su lado, mi lado o el centro? En mi lado. ¿En su lado? No. Margarita, usted de casualidad saludó de lejito a Ray Mundí. Él no sale aquí los participantes. Dejo, dejo. Dejo, dejo. Margarita, ¿en su lado, mi lado o el centro? En el centro. El centro. Anda, Margarita, ya esto me preocupa porque lo que hay son 20 pesos. Eso no da ni para la gasolina para allá, para tu abajo. ¿Dónde vive usted en tu abajo? Levitán. Ah, Levitán. Levitán en tu abajo. Sí. En Levitán. No. Estaba en su lado. Margarita con 20 dólares. Margarita. ¿Dónde está la roja? ¿En su lado, mi lado o el centro? Dígala ahí al micrófono, Margarita. En el centro. En el centro. Margarita con 20 pesos. Esto me está preocupando, señoras y señores. ¡Eso! 20 pesitos. Bueno, Margarita, ya 40 pesos. Ya por lo menos llego. Margarita, yo tengo una pregunta, pero ahora la tienes que decidir tú. ¿Quieres tener 40 dólares asegurados y quieres jugar la última por 20 pesitos? Que serían entonces 60 si ganas. Si no, pues te quedas con 40. O quieres arriesgarlo todo, pero si pierdes, pierdes los 40, pierdes todo. Te vas sin nada. Todo o nada. Yo vine sin nada. Usted vino sin nada. O sea que vamos a hacer todo. 200 dólares en juego. Gracias a MMM. Margarita. ¿En dónde está la roja, Margarita? Margarita. En su lado. ¿En mi lado o en el centro? Ay, Dios mío. En el centro. En el centro. Ay, Margarita. Ay, Margarita. Yo no sé si está en el centro. Que yo no tengo conocimiento porque la trajeron rápido aquí, la montaron rápido. Margarita a la una. Ay, ay, ay. Todo o nada. 200 dólares a las dos. Ay, Margarita. 200 dólares a la... Sí, Margarita. Sí, Margarita. Ay, qué susto. Qué susto, Margarita. Se lo llevaron 200 dólares. Ay, 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 ay. Mira, Margarita. Está contenta. Está bailando, Margarita. Está contenta. Mira cómo baila, Margarita. Margarita, me encantaría darle un abrazo y un beso. Dios la bendiga, mi amor. Gracias por estar con nosotros. Y ahora, gracias, mi amor. Y ahora ya yo estoy listo. Quiero regalar 1.000 dólares en la llamada loca. ¡Anda, rayo! Atención, los 787 y los 939. Pendiente. Vamos a empezar ahora con el 939 y si no, le damos al 787. Vamos a comenzar a buscar los números. Y cada técnico nos va a dar un número al azar. Yo voy a estar llamando de arriba. Si me contestan, Puerto Rico gana. Se lleva 1.000 dólares. Ay, ay. Comenzamos. Ahí está el primer número. Ahí está. Vamos a ver. Dale, Carlos. Ahí está. Oye, su Delis funciona para seguridad. Mira, ya pone cara ahí de seguridad. Pone ahí cara de seguridad. Ahí está. Ay, ay, ay. Vamos a ver. ¿Cuál será el número? ¿Cuál será el número? Pendiente todo Puerto Rico. Tiene que estar viendo. Puerto Rico gana. Y cuando le pregunte, me tiene que decir. Puerto Rico gana. Se lleva los 1.000 dólares. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Vamos con el 939 primero y después con el 787. Así que todo el mundo pendiente. Reymundi. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Ahora fue. Ya tenemos por ahí el número. Pendiente todo Puerto Rico. Lo tenemos listo. Ahí está. Seguridad, seguridad. Vámonos. Vamos a llamar arriba. Quique, te está enviando el número ahora mismo. Vamos a ver. Ahí están. Le están enviando la foto arriba. Esto es en vivo, señoras y señores. Ay, 1.000 dólares. Señora, cuelgue. Ahora fue, ahora fue. Ahí está. Ay, por favor. Por favor. ¿So? Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puerto Rico gana? Sí. ¡Sí! 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 ¡Puerto Rico gana! ¡Sí! 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 Buenas noches. ¿Quién me habla? ¿Cuál es su nombre? Zaira. ¿Zaira de qué pueblo? De Caguas. De Caguas. De Caguas. Mira, Zaira. ¿Y usted estaba pendiente al teléfono ahí? ¡Claro que sí! ¡Sí! ¿Con quién está ahí en su casa, Zaira? ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! Zaira. Estoy feliz. ¡Sí! ¿Está feliz, Zaira? ¿Usted con quién? ¿Está en su casa con quién? No, yo vivo sola. Mis padres fallecieron. Mira, Zaira. ¿Y usted se iba a imaginar que el teléfono, el que iba a salir es el de usted? ¡Sí! ¿Usted ya lo tenía? ¡Sí! ¡Claro! Zaira, ¿qué? ¡Está feliz! ¿Qué vas a hacer con esos mil dólares? Yo sé que... ¡Ay, no! ¡Guardarlo! ¡Guardarlo! ¡Perfecto! ¡Guardarlo! ¡Sí! Eso es bien inteligente de usted. Porque yo iba sola, mis padres fallecieron. Pues, mil dólares. Si tiene mil dólares, los puede guardar porque... ¡Claro! Por si acaso, ¿verdad? Para cuando no haya. ¡Exacto! ¡Perfecto! Mi amor, muchas felicidades. ¡Qué bueno! ¡Gracias! Desde que empezamos a estar viviendo el programa. ¡Todos los días! ¡Todos los días! ¡Eso es! ¡Eso es! Pues, mire, qué bueno que la pudimos... ¡Tremendo ser humano! ¡Tremendo ser humano! Y te doy muchas bendiciones. Gracias, mi amor. ¡Salud! Y qué bueno que con este juego te pudimos recompensar a alguien que nos ve todos los días. ¡Qué bueno que fue usted! ¡Claro! ¡Ay, Dios mío! Mire, Zaira, yo me asusté de momento porque cuando me dijeron... Yo pensaba que no me iba a decir Puerto Rico gana. Yo dije, ¡ay, perdió a los chavos! ¡No! El mío es Zaira. Z-A-Y-R-A. Ahí está. Z. Zaira. Ahí, Zaira. ¡Ah! Quédate por ahí porque van a tomar todos tus datos para hacerte llegar los mil dólares. ¡Felicidades, Zaira! ¡Gracias, gracias! ¡Ay, Dios te bendiga! ¡A ver, qué bueno, qué bueno! Y ya yo estoy preparado. ¿Tatín, qué pasó? No, no, no. Yo sabía que yo soy un gran influencer. ¿En el TikTok? Y quedamos que el viernes tú ibas a hacer el TikTok porque si no, para yo grabarte. Dale, vamos a hacerlo. Mete mano. Ok, pero espérate, Tatín, me tiene que enseñar el primer paso. ¡Ah, yo! ¡Claro! Siempre me lo he completado. Ok, Tatín, Tatín. Ponme la música ahí que vamos a hacer. Tatín ahora tiene 1.2 millones de seguidores en TikTok. ¡Guau! Con los bailes y yo necesito que en su casa bailen con nosotros a ver cómo lo hace Tatín. Ok. Ponme la música, maestro. Dale, Tatín. 1, 2, 3. ¡Ya! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! ¡Mete mano! ¡Mete mano! ¡Stop! Pepe, ven acá. Pepe, ven acá, rápido. ¿Cómo que Pepe? Espérate, espérate. Vamos a ver cómo lo hace Pepe. Pepe. ¿Cómo que Pepe? ¿Viste cómo es? Pepe no lo vio. Dale, Tatín, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vamos, Pepe! Pepe, Pepe. ¡Ponme la música ahí! ¡Uh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pierna! ¡Pierna! ¡Luego! 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 ¡Ya! ¡Mete mano! ¡Vamos arriba, Pepe! ¡Vamos arriba, Pepe! ¡Luy, vamos arriba! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Mete mano! ¡Es más! ¡Es más! ¡Te digo más! ¡Hay una niñita ahí! ¡Está fijadito! ¡Está fijadito! ¡Está fijado! ¡Una niña! ¡Venga acá! ¡Échame a la nena! ¡Ah! ¡La bebé sí que venga! ¡Ella sabe! ¡Mira! ¡Ella es fan de Puerto Rico! ¡Gana! ¡Te va a ganar! ¡Ahí está! ¡La tengo entrenada! ¡Hola, bebé! ¡Dígale! ¿Cómo tú te llamas? Yomaira, vamos a hacer el baile ¿Qué tú crees? ¡Suéltalo, maestro! ¡Ya, Yomaira! ¡Ahí está! ¡Ay, mira, Yomaira! ¡Mira, Yomaira! ¡Mira! ¡Yomaira, mira! ¡Ahí está, Yomaira! ¡El aplauso para Yomaira! ¡Te tocaste ahora, dale! Yomaira, ven acá Tú me dijiste ahorita Que a ti te gusta modelar Ok, maestro Póngame música de modelaje Que nos vamos a la... ¡Ah, con Betty! ¡Ya quiero con Betty! ¿Dónde está Betty? Yo... Yo... Por ahí viene Betty Por ahí viene Betty ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que quiero modelar contigo! Ahí está la nena Ahí está la nena ¡Suéltate! Nosotros vamos a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana ¡Que modele la leña! Ahí está la nena ¡Suéltate! ¡Modelo Tres! ¡Bótate! ¡Lúcete! ¡Muy dura, ma! ¡De lado a lado! ¡Vengo rápido! ¡A la placera! ¡Es tu pasarela! ¡Lúcete! ¡Wepa! ¡El aplauso!